Número 2 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 Tío, ¿te acuerdas de la jeba de ayer? ¿Quién? La que estaba bailando conmigo Sí Uff, me dejó loco La verdad es que no estaba buena, eh Ella me va a tener una tremenda fiesta la de la noche, eh Están bien locos, Charlie Ustedes siempre están bien enamorados Yo sí, yo sí que estoy bien enamorados Olvídate de eso Me gusta todo de ti Qué locura Tú me llevas a la luna Baby, yo quiero sentirte Estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti Qué locura Tú me llevas a la luna Baby, yo quiero sentirte Estoy enfermo de amor Solo dame una noche a solas Olvidémonos de las horas Baby, vámonos Espera nuestra habitación Hay algo que me descontrola Es tu movimiento lo que me acalora Baby, vámonos No tengas temor Solo déjate llevar Caliéntate, entrégate Hoy día nos vemos tu mirar Hoy día nos vemos tu mirar Hoy día nos vemos tu mirar Ya no sabemos cómo actuar Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Yeah, tú me calientas como el sol de Canaria Y con un par de tragos más te llevo pa' mi área Solo, solo, solo soy mío, quédate pa' sentir el calor Es una enfermedad que me hace alucinar, me pone mal, me pone a viajar Si sientes caliente tenerte a mi lado, beba, ¿qué piensas haciendo? He vuelto bajo la luna, en una noche de locura Haciendo el amor, bañados en sudor Solo dame una noche a solas, olvidémonos de las horas Baby, vámonos, respira nuestra habitación Hay algo que me descontrola, es tu movimiento lo que me acalora Baby, vámonos, que no tengas todo de ti Qué locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti Qué locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Yeah, yeah, J. Álvarez, bye, ey Yo soy el dueño del sistema Ando con Manu T.J. Salva Márquez Dímelo Joe Fashion, what, ok Montana te produce Elion, el mago de us J. Álvarez J. Álvarez Papi se juntaron las islas Saludando a mi gente de Canarias Elion, el mago de us You know how we do it bro Salva Márquez, papá, el que manda Salva Márquez, papá, el que manda Oh, Manu T.J. Ok, let's go A viajar el mundo entero papi, tú sabes cómo es Habitaciones P imágenes Salva Márquez Cupís O Tdulbly Dos V